Bueno, lo hemos estado contando desde anoche, la situación que se vive en la ciudad de Los Ángeles, donde 16 personas finalmente resultaron lesionadas tras el paso de este sorpresivo tornado que arrasó con postes del tendido eléctrico, con techumbres, dañó viviendas y también vehículos. Vamos con Consuelo Sotomayor, que nos tiene más detalles desde la zona. Consuelo, buen día. ¿Cómo están? Buenos días. Nos encontramos en este momento en la Villa Francia, en el sector Villa Francia de Los Ángeles, uno de los sectores más devastados por este tornado, son al menos 50 las viviendas que están acá afectadas con algún tipo de daño, la mayoría de ellas con voladura de techumbres. Las personas han comenzado ya a trabajar en la reparación de sus viviendas ante el temor que un nuevo sistema frontal pueda llegar durante las próximas horas y así están tratando de protegerse, de cubrirse. Recordemos que la mayoría de estas casas están sin techo por acá, pasó este tornado, nos encontramos con una de las afectadas, que incluso fue una de las lesionadas que tuvo que pasar la noche en el hospital. ¿Se nos puede contar cómo fue? Usted estaba en su casa. Sí, me encontré en mi casa con mi hija. En ese momento, como alrededor de las 6, se sintió un ruido espantoso. Me acerco a la ventana a mirar y veo que viene mucha basura arriba, aparentemente como que eran pájaros, pero esto era puro escombro, basura. Y yo cuando me doy cuenta le digo, hija, mi amor, viene un tornado y los niños y los adolescentes lamentablemente no entienden de esto, no conocen lo que es un tornado. Mi chiquitita no se levantó inmediatamente, así es que no me quedó nada más que otra que cubrirla con mi cuerpo. Los vidrios volaban, era algo realmente espantoso y el techo no quedó nada de mi casa en realidad. ¿Se rompieron todos los vidrios? Todos los vidrios, los del frente de mi casa y los del fondo también reventaron por el mismo viento. Su casa se quedó sin techo. ¿En este momento usted está sin techo? En este momento mi casa prácticamente está inhabitable. ¿Usted también resultó con daño? Me dijo que pasó la noche también en el hospital. Sí, recibí un corte con productos de los mismos vidrios y sí, ayer fui atendida, se me tomó una radiografía, se me pusieron unos puntos y después tengo que ir a hacer ejercicio porque se dañaron los tendones superficiales. ¿Se cortó producto de los vidrios? De los vidrios, de los vidrios que reventaron dentro de la casa, sí. Bien, ahí ustedes escuchaban esas declaraciones. Ustedes pueden ver cómo siguen trabajando quienes se vieron afectados por este tornado. Son al menos 50 de las viviendas que se encuentran en este sector. Las que están con daños, con rotura de vidrios, con voladura de tumbes. Todos los vecinos ya comienzan a trabajar en sus casas para poder protegerlas. Vamos a ver si podemos conversar con otro de los vecinos que resultó bastante afectado. Todos los vidrios rotos de su casa. Hola. Cuéntenos, está trabajando, me imagino, por temor a las lluvias. Sí, sí vinieron unos compañeros de trabajo a cambiarme los vidrios. Van a cambiar el techo que tuvo que... Anoche colocan nylon, todo nylon porque se me mojaron las camas, todo. Quedó la pura marrón. ¿Usted estaba en su casa? Sí, con mi hija menor. Estábamos los dos aquí y arriba nos quedó todo. Dermiaba el cañón, pues el puro viento me dobló, se cañó, me botó todo el techo. Y en la noche con un vecino colocando nylon para que no se me mojaron las cosas. Igual se mojaron las camas, el cielo raso cayó por el peso del agua, todo. Así que, harto que arreglar. ¿Cómo pasaron la noche? ¿Durmieron acá? Sí, los quedamos aquí todos en la casa. Estuve aquí en la casa porque vinieron vecinos ofrecernos que darlos en las casas de ellos, que no había pasado nada, pero preferimos quedarlos acá por cuidar también. Imagino preocupación por las lluvias que se han anunciado. Sí, por eso. Es el tema que queríamos colocar nada y no toda noche. Y ahora estamos todavía limpiando ahora un poco y sacando todos los compros para poder ir normalizándolos de a poquito. ¿Su nombre, perdón, cuál es? Modesto Gutiérrez. Muchas gracias, Modesto. Bueno, esa es la situación que se está viviendo acá en este momento en Villa Francia. Ustedes pueden ver también cómo los árboles cayeron, los postes de luz sobre la plaza de este sector. Son todas las casas de este lugar las que se vieron afectadas. No hay ninguna que no presente daños. La mayoría de ellos, ya lo decíamos, se les voló el techo y se les rompieron todos los vidrios. Es la principal preocupación de quienes viven en este sector. El sector residencial quizás más afectado de Los Ángeles por el paso de este tornado. Precisamente esta mañana se realizó un comité de emergencia en la gobernación provincial de Los Ángeles. En ese sentido, el intendente Sergio Yacaman y la ministra de Energía entregaron un balance preliminar de lo que ha sido hasta ahora el impacto de este tornado. ¿Qué les parece que pasamos a revisar esas declaraciones? Se ha podido reducir significativamente el número de hogares sin suministro eléctrico. Tuvimos un pico ayer de 12.000 hogares. Ya en la noche hablábamos de la mitad, ¿cierto? A la una de la mañana estuvimos ahí en terreno. Y hoy día, temprano en la mañana, ya habíamos reducido a del orden de 2.000, 3.000 hogares. Tenemos la expectativa de que la recuperación se logre durante el día. En el peor de los casos, en algunos casos particulares, llegaría hasta mañana. Pero creemos que la gran mayoría se va a recuperar durante el día de hoy. Desde el punto de vista eléctrico, ya quedan solamente 2.000 familias que están sin servicio, que es un número importante, y se está trabajando en la recuperación de ellos. Desde el punto de vista salud, la mayoría de las personas afectadas ya se fueron a sus viviendas, eran lesiones leves. El niño que se operó ayer en la noche está con una evolución positiva. No obstante, estamos esperando el resultado de un escáner. Lo que viene ahora es que en terreno se levanta un catastro a través de una ficha básica de emergencia, la FIDE. Se entrega eso al organismo correspondiente, un informe consolidado de las fichas, y con eso se activan recursos para colaborar con la familia. Bien, ustedes escuchaban esas declaraciones. Se está realizando ya el catastro por parte del municipio para tener un balance oficial de todas las viviendas que resultaron afectadas también. Ya lo decía la ministra, se está trabajando en la reposición del suministro eléctrico. Recordemos que ayer eran 12.000 las personas, las familias que no contaban con luz a raíz del paso de este tornado que arrasó con gran parte, con varias cuadras del sector norte de Los Ángeles, pero ya se está trabajando en su reposición. Se espera que a más tardar entre hoy y mañana el servicio sea repuesto totalmente. Como ustedes pueden ver, en la totalidad de las viviendas de Villa Francia se está trabajando para reponer o para cubrir los techos de las casas para evitar que la lluvia pueda alcanzarlas durante la tarde, como se ha anunciado este sistema frontal que podría llegar dentro de las próximas horas. Esta es una de las tantas viviendas que se vio afectada. Ustedes pueden ver el techo acá voló por completo de esta vivienda también. También rompió los vidrios y es una situación que se repite en todas las casas de este sector. Ya lo decíamos, ha pasado personal del municipio realizando este catastro casa por casa para hacer una evaluación total de los daños que ha dejado este tornado. Sin duda, otra de las zonas ceros que se ha registrado acá en Los Ángeles es esta, es la Villa Francia. Todos los vecinos trabajan en proteger sus viviendas, en retirar los escombros. Acá, al menos, todavía es imposible que llegue la luz. Es lo que han señalado, son diversos los postes del tendido eléctrico que están en el suelo y se está trabajando también en la remoción de los escombros. Hay preocupación ante las eventuales lluvias que podrían llegar durante esta tarde y ese es hasta ahora el panorama. Un panorama que se repite en distintos puntos de la zona norte de Los Ángeles por donde pasó este tornado, por Avenida Soro Vicenta, que es la zona denominada Acero, la avenida principal de Los Ángeles en este sector y donde nos encontramos en este momento. Villa Francia, también Calle Lion, otro de los sectores que se vio bastante afectado. También el sector El Avellano, un condominio completo que resultó con daños en las testumbres y, por supuesto, también en los ventanales de las casas. Mauricio. Sí, Consuelo, bueno, justamente lo que tú dices, el pronóstico de la dirección meteorológica y lo hemos ratificado también aquí en TVN junto a Iván Torres, se da cuenta de que esta tarde noche debieran volver las lluvias a la zona de Los Ángeles incluso con tormentas eléctricas, tormentas que van a estar presentes en toda la región del Bío Bío, también en Ñuble y las lluvias se extienden hasta mañana sábado por la noche. Entiendo que también, además de la ministra de Energía, a quien escuchábamos, va el ministro de Desarrollo Social con algo de ayuda, digamos, ayuda inmediata para las familias más afectadas, al margen de lo que está haciendo allí el municipio de Los Ángeles. Pero teníamos reportes también que, para la emergencia, digamos, plástico y algunos otros elementos se estaban agotando del comercio de la zona allí, ¿no? Sí, es precisamente lo que nos han comentado. Las personas que se han visto afectadas han llegado a distintos centros comerciales a abastecerse de plástico, de madera, para poder recubrir sus textumbres. Y nos han dicho que hacer un llamado, no hay material, se ha acabado. De hecho, ayer en la noche ya no quedaba plástico en uno de los principales centros de abastecimiento de este tipo de materiales acá en Los Ángeles. Recordemos que esta zona está con alerta amarilla, precisamente para facilitar la llegada de recursos y de materiales para que las personas puedan recubrir sus viviendas. Se espera que durante las próximas horas llegue ayuda también, más materiales para que ellos puedan seguir trabajando. Hay temor y mucha preocupación de este sistema frontal que ya ha sido pronosticado por las lluvias, precisamente sus camas están al descubierto, sus casas están desprovistas. Incluso durante la mañana cayeron algunas gotas y eso motivó aún más y aceleró aún más el trabajo de quienes se encuentran en este sector. Recordemos que está trabajando personal del municipio, también del gobierno, en toda esta zona y no da abasto. Acá ya ha llegado algo de ayuda, pero no es la suficiente para poder seguir cubriendo sus textumbres en este sector, el sector de Villa Francia, donde nos encontramos en este momento. Así es. La empresa eléctrica CGE, que es la empresa que distribuye la energía ahí en la zona, esta mañana daba cuenta de que se ha avanzado la reposición del suministro eléctrico. Quedan a las 7 de la mañana, es el último informe, 1.558 clientes sin energía eléctrica, pero dado lo complejo de la reparación, especialmente en estas cuadras por donde avanzó el tornado, la energía podría reponerse, dicen, recién para mañana. Bueno, hemos perdido la comunicación ahí con Consuelo. Cuando vemos como personal también del municipio sigue trabajando y se levanta todavía fuerte viento ahí en la zona, vamos a permanecer en comunicación permanente con nuestros enviados especiales a la ciudad de Los Ángeles. ¡Gracias! ¡Gracias!